Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a nuevo al canal Y en la parte anterior llegamos a la meta de likes, ¿vale? En la parte 8 pedí 80.000 likes Y este es el resultado, 80.500 likes Que la verdad es que no me puedo quejar, cumplisteis Así que os voy a dejar con esta historia de Instagram para confirmar los de esta parte Teddy, ¿cuántos putos likes? 90.000 90.000 putos likes para la parte número 10 Antes de empezar con el vídeo os dejo los comentarios respondiendo a la pregunta de la parte anterior Hermana, ¿qué pedo? ¿Qué le damos a mamá? Vergüenza Y el pobre se queda con una cara en plan de... Oh Dios, es verdad, es cierto Supongo que le iban a comprar un regalo de cumpleaños y le pregunta, ¿no? Y el otro ahí le responde eso Es buenísimo, pero sí, sí, a los padres siempre se les da un poquito de vergüenza O sea, hay que admitirlo, nunca os ha pasado de esto que estáis en la piscina y pregunta a la típica vecina Oye, ¿cuánto antes le han quedado a tu hijo? Y el padre dice una y realmente te han quedado ocho Pues es muy típico, bueno, supongo que a los que estudiáis mucho no Pero a los desgraciados como yo, pues sí que les ha pasado, sí que les ha pasado Creo que ayer se me rompió el condón ¿Qué? Pero si lo que llevaba roto eran los calcetines Claro, no te pensarás que uso condones verdaderos pudiendo usar calcetines, ¿no? ¿Qué? ¿Tú eres gilipollas? ¿Pero qué cojones está pasando aquí? ¿En serio? ¿Pero qué hostias? ¿En serio estoy intentando meterle rabo? ¿Está intentando ahí meterle rabo? ¿Con un calcetín? ¿Me lo estás diciendo en serio? No puede ser verdad esto, esto es fake Es imposible que sea verdad, o sea, yo me lo estoy imaginando ahí con el calcetín en plan Oh sí, méteme tu calcetín, oh Dios, sí, oh Y no puede ser, no puede ser, es verdad No puede ser, es que no puede ser, no puede haber alguien tan gilipollas Hola, hola Tengo ganas de volver a tenerte en mi cama Tengo novio ¿Y qué? Yo quiero tenerte en mi cama a ti, no a él Ole sus huevos, tío Yo le voy a dar un aplauso por sus huevos O sea, ¿qué huevos tiene? Hay que reconocer que para poner esto hay que tener los huevos bien gordos Por lo menos eso, ¿vale? Es que imagino a la tía leyéndolo en plan, ¿pero qué dice este gilipollas ahora? ¿Quiere tenerla a ella? Le da igual que tenga novio Hay gente, hay gente que se la suda completamente eso, ¿eh? A mí me parece un poquito mal, pero bueno Pero bueno, haya cada uno, haya cada uno Mamá, ¿puedo salir? No ¿Cómo se llama lo que le pones a las comidas para darle sabor? Sal Oca, adiós Yo no sé con quién está hablando la madre Pero de verdad es un puto, una puta ama De verdad te lo digo, es buenísimo Es que es muy bueno, tío Me ha hecho gracia como le ha hecho la 13-14 a la madre ¿Sabes cuál es tu problema? Que en el último tiempo le das la razón a todos los imbéciles Entonces te distraes de la clase Tienes razón Le ha hundido, le ha hundido O sea, es un alumno, un profesor y le ha hundido Le ha hundido todo el pecho Porque con su propia frase Le ha, le ha, es que le ha hundido No sé cómo explicarlo Vamos a verlo gráficamente lo que ha pasado Dime, profesor Te distraes en clase, te distraes en clase Hablas, te distraes, te distraes Hablas, hablas, te distraes Tienes razón Te distraes, te distraes, hablas, hablas Profesor, para primer aviso Te distraes, te distraes Te callas, te distraes A tomar por culo Hola, ¿usted es la madre de Andrea? Sí, ¿por qué? Porque ahora voy a ser yo también su hijo ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con eso? Soy Jimmy Es que le pedí a su hija salir Y me ha dicho que me ve solo como un hermano Lloremos por otro compañero Que ha caído en la zona más peligrosa de la guerra Lloremos por otro compañero Que se ha ido a la Friendstone ¡Hermano, te ayudaremos! Voy a tirar el celu por la ventana desde un quinto piso ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? A ver si funciona esto Lo del modo avión ¿Sabes el problema? Te cuento el problema Yo te lo cuento, va ¿Seguro que hay algún retrasado Que cuando ha visto modo avión Dice, hostia, vuela el teléfono ¿En serio vuela? Es un dron Mi teléfono es un dron Seguro, seguro Estoy seguro A que alguien lo ha pensado ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Repito, ¿qué te pasa? Nada Si te pasa algo, te conozco Si me conoces ¿Por qué sigues haciendo las cosas que sabes que me molestan? Esta conversación de Whatsapp no es graciosa Pero es una especie de mensaje para todo el mundo Que hace esto Porque hay mucha gente que hace esto, ¿vale? O sea, te conozco mucho ¿Qué te pasa? Te conozco Pero hace media hora te ando por culo, ¿vale? Así que Que se lo apliquen, que se lo apliquen Lo dejo aquí como pullita global, ¿vale? Para que, yo que sé Para que se den cuenta Que no es nada personal mío, ¿eh? No seáis morbosos, ¿eh? Que lo ponga aquí para que Porque es una cosa que suele pasar, ¿vale? Así que yo creo que está bien No todo es humor en la vida My boys Pásame una foto que me ponga los pelos de punta Voy Idiota Es buenísima esta Pásame una foto que me ponga los pelos de punta Y va y le pasa un gel fijador Una gomina de esas Es que me estoy imaginando la cara de la tía En plan diciendo ¿Pero qué hago con este retrasado? ¿Qué hago con este gilipollas? Es buenísima esta Ha sido un buen troleo Te amo mucho, mi amor Yo también te amo ¿Qué te amo tan seco? Y le manda ahí una foto Con un te amo escrito Mojado en agua, tío Es muy bueno Y pone mejor Y dice Ah, menso Me refiero a que te leíste muy frío Y va ahora y le manda una foto Con un te amo ardiendo Y le pone ¿Qué tal ahora? Me cagas Adiós Esta Esta es buenísima Es la mejor sin duda Qué tío más original En serio Es súper original esta O sea, por favor La voy a hacer La voy a hacer Si puedo y tengo a la ocasión La hago Os lo juro que lo voy a hacer, eh Si podéis hacerlo vosotros también Es que es muy bueno, tío Pues bueno, chicos La pregunta de este vídeo Es muy sencilla Quiero que me escribáis en los comentarios ¿Cuál es el último mensaje Que enviasteis en Whatsapp? En plan, el último mensaje Que envié en Whatsapp fue Mamá, ¿qué hay de comer? Es muy típica esa, eh Para mí es muy típica Así que si queréis Dejad el último mensaje Que habéis escrito, ¿vale? Como sabéis Algunos comentarios Los pondré en la siguiente parte Así que bueno, chicos Si os ha molado el vídeo Y queréis ver más Suscribíos al canal Activad la campanita De las notificaciones Para estar pendiente De cuando subo vídeo Y nada Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!